El laberinto no fue único. El minotauro no fue uno. La prolífica especie de los minotauros reinó un tiempo en el planeta, no en su superficie sino en infinitas, intrincadas y movedizas galerías subterráneas. Todos conocían a uno o varios minotauros que habitaban en el subsuelo de su propia morada o en el bosque próximo y con los que, en general, se mantenía una relación amistosa o al menos de cortesía o de doble tolerancia. Abundaban. Solo las playas estaban exentas de ellos porque preferían cierto cobijo u ocultación para las entradas de sus laberintos, cosa difícil de lograr en las abiertas arenas cercanas al agua. No eran anfibios y la proximidad de esta de poco les servía. Sus jubilosos chapoteos que parecían cristalizar las espumas eran la culminación de carreras en círculo, de significado desconocido que se cumplían en la orilla. Digamos que había casi tantos minotauros como palomas, aunque la suya fuese una raza no voladora, acompañada, vaya a saberse por qué, de simbolismos oscuros. Solían tener cuerpo de hombre dominado por una cabeza de toro. Esta imagen, abusivamente explotada por algún pintor que sin duda se reconocía en ella, no era monótonamente invariable. Hombre leve, cabeza toril, hombre membrudo, culminación en cabeza de becerro. Entre esos extremos corría una parte de la gama. Podían verse cuerpos movedizos y cabezas románticas, casi vacunas que no metían miedo a nadie. Y también toros con cabezas bastante humanas, aunque éstos se consideraban turbadores mutantes. Su comentado e irregular origen tenía que dar lugar, como es natural, a estas fastidiosas variantes. ¿Qué podía salir de un bellísimo toro blanco que quizás fuese Zeus y de una mujer que, aguardando el apasionado asalto amoroso desde el interior de una fábrica vacuna, debió haber experimentado, en trance tan fuera de proporción, algún sentimiento y placer bovino? Hubo, eso sí, un primer minotauro. Así como fue insólito su nacimiento, fue insólita su multiplicación, no por parto ni mucho menos por partenogénesis, sino por concreción de imagen obsesiva. No podía Pacifae dejar de pensar la monstruosa generación en que estaba implicada. Cada vez que pensaba en ello, un nuevo minotauro venía al mundo. A veces el pensamiento se le desmadejaba, apartándose de la especie original, y se precipitaban las variantes más o menos airosas, más o menos cercanas a su antecedencia. Y eso siguió ocurriendo hasta la deplorada muerte de Pacifae, la madre más prolífica e involuntaria de que se tiene noticias, aunque incompletas. Cansados de sí mismos y quizás de su nombre, que les recordaba a un padre que, pese a su proverbial sabiduría, había sido culpable indirecto del traspié de la madre, un tanto descuidada entre tantas responsabilidades de Minos, minotauro sabía que se alejaban del mar para revolcarse en el limo. Pero ni iban más allá en la manifestación de sus pesadumbres, ni resurgían trocados en lobo, aunque fuesen capaces de ver en las tinieblas. Los habitantes de las superficies se inquietaban a veces con los ruidos sordos, retumbantes, que provenían del allá abajo. Los minotauros cumplían su secreta y nocturna vida sin malicia, pero sus movimientos trascendían hasta los hombres, creando pesadillas y falsos sueños proféticos que, al no cumplirse, enfurecían a quienes habían confiado en ellos por insensatez. El enojo filtraba como una lluvia ácida hacia los semitoros. Estos, en la medida en que no eran humanos, sentían una irreprimible pasión por la luna a la que contemplaban cuando esplendían el cielo, asomados a la entrada de sus cuevas confusas. Pero, aún no habiendo luna, la noche despertaba sus indisimuladas nostalgias, puesto que en las lacerías de las constelaciones miraban, divinizado, el dibujo no muy bien comprendido de sus enredados dominios.